Muchísimas gracias Bárbara. Mientras vemos una imagen bastante bonita, está lloviznando en el centro salteño y ha salido el sol también. Es una linda imagen, esperamos que salga en cualquier momento se despeje y por qué no un arco iris. Y que se despeje también la duda que tienen los comerciantes en este lugar. Estamos en un sitio donde vive prácticamente de los comercios, de la gastronomía. Estamos en pleno centro salteño, en la plaza 9 de julio. Ayer hacíamos un recorrido a la mañana consultando sobre qué pasaría si las restricciones empiezan desde las 22 horas. Bueno, ustedes ya lo han anunciado muy bien, han contado que lo que dijeron ayer en conferencia, lo que dijo ayer el presidente, no es para todas las provincias. Cada una se va a hacer cargo de alguna decisión que puedan llegar a tomar. Acá en Salta, ¿qué es lo que va a pasar? Caballero, ¿cómo anda? Buen día, solamente una consulta. Bueno, ayer el presidente informaba sobre el cese de actividades de la gastronomía desde horas 23. No es para Salta, pero eso tiene que ver con los gobiernos. Ustedes, ¿cómo le afectaría que se corte la actividad gastronómica a partir de las 23 horas? Y la verdad cambia mucho, porque cambia el transporte, porque el colectivo también cambia el horario, cambia el horario de salida, la atención del cliente depende, ¿vio? O sea, ¿a qué hora es que viene más gente, a qué hora viene poca gente y más es a tarde-noche? Así que complicaría mucho la parte gastronómica y trabajaríamos menos. ¿A qué hora, vos que trabajás acá, a qué hora empieza a llegar la gente? Cerramos a las 11. Y si cerrarían, digamos, la circulación de 23 a 6 en Salta o dependiendo de 12, cerraríamos más antes, digamos, y trabajaremos menos, sería menos hora. Así que complica mucho. La verdad sería más difícil trabajar así. ¿Algunos de tus compañeros se contagió de COVID? No, no, gracias a Dios, ninguno tuvo caso, o sea, siempre seguimos los protocolos acá, así que está muy cuidado. Y seguimos las instrucciones y todo, así que gracias a Dios, ¿no? Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, hay comercios que cierran a esa hora, pero también el transporte público es el que se va a hablar. Bueno, todo esto lo tiene que hablar primero el COE de cada provincia para saber cuál va a ser la directiva que van a llevar adelante con respecto a los anuncios del presidente Alberto Fernández ayer, ¿sí? Muchas personas ya empezaron a preguntar sobre qué iba a pasar. Hay que esperar que se reúna el COE para saber cuáles van a ser las directivas. ¿Sí, Javier, decías? No, digo, ahora vas paseando, ¿ves que la gente respete las distancias, use barbijo y demás mientras llegamos a una próxima confitería? No, en absoluto, el barbijo quizás se respeta muy poco, hay algunas personas que no lo están utilizando al barbijo, la distancia social, eso ya directamente no, no existe, no existe ni acá, ni en los bancos, no existe en ningún lugar. En cualquier lugar a donde vamos, ustedes van a ver que eso no se respeta. Vamos a venir un ratito por acá, ingresamos. Caballeros, buen día, estamos en vivo para Multivision. A nivel nacional, se informó que hasta las 11 la gastronomía podía funcionar. Acá en Salta no se habla todavía de un horario, ¿cómo le afectaría a ustedes eso? Disculpame, pero no estoy preparado. Es solamente eso, ¿cómo le afectaría a ustedes que la gastronomía empiece a cerrar unas horas antes? Sí, obvio que restringiría mucho la venta, digamos, disminuiría, básicamente sería eso, capaz que buscaría por otros métodos, por mi pedido ya, o por delivery, la entrega de helados en este caso. En consulto, ¿alguno de tus compañeros o vos se contagió de COVID trabajando? No, 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 por suerte tuvimos justamente la suerte de no caer ninguno, por ahora por lo menos. Buenísimo. Muchas gracias, muy amable. Bien. Le agradecemos. Sí, prácticamente todos están utilizando el argumento, nosotros no nos hemos contagiado, a pesar de que puede haber venido gente que a lo mejor no lo sabía y sí estaba contagiada. Vamos a ver cuáles son las definiciones que se toman hoy a partir del mediodía, en las primeras horas de la tarde, por parte del Comité Operativo de Emergencia. Gracias, Sebastián. Nos encontramos hasta luego desde el centro de la ciudad de Salta. 9.40 minutos.